Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me has dado esperanza Y desde ese momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido juana fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Las veces que la prueba Has puesto en mi camino En vez de ser derrotas Han sido bendiciones Pues ni por un instante Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Se encuentre en tu camino Que dentro de mi alma Presente siempre estés Tus múltiples favores Y en tu misericordia Aun sin merecerla Has tenido para mí Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias al Señor Tenemos 17 años Cantándole al Señor Mi esposa es maravillosa Es muy especial Ya que Dios La puso en mi camino Y fue precisamente A través de ella Que yo Pude encontrarme Con Cristo Jesús Y aún recuerdo Esos días maravillosos Cuando Pues lógicamente En el ambiente Donde yo me desenvolvía Donde yo trabajaba Ninguna persona Me hablaba de Dios Y María Eugenia Mi esposa Fue la primera persona Que Que me habló Del Señor Y eso me gustó Porque ninguna mujer Me había hablado del Señor Y entonces Ella empezó A A invitarme a la iglesia Y yo pues de pronto No acepté su invitación Pero El Señor Tiene Nuestro Él tiene sus planes Y no era el momento Yo creo Pero ella María Eugenia Se Siguió insistiendo Y en la segunda Invitación Acepté Y gracias a Dios Aquí estamos Caminando con el Señor Amor